Oye, Onur, ¿viste que mi madre y la suegra de Yildiz estaban a punto de pelear? Estaba muy preocupada, Karina. Ya sé, amor, ya sé. Pero por suerte no hubo ningún incidente. Sí, cierto. Escucha, ya no hay que pensar en esas cosas. Dentro de poco veremos a nuestro hijo. Hay que enfocarnos en eso, ¿está bien? Sí, así es. Ya faltan pocos días. Unos días. Lo sé, muy poco. Me emociona mucho pensar que cuando salgamos del hospital podremos estar juntos. Así es. A mí también me preocupa. Pero sé que el parto no será un problema. No me va a lastimar. Ya me lo imagino jugando con sus deditos. Sí, yo también me lo imagino. Pero entonces, amor, ¿vas a querer que sea un parto normal o va a ser cesárea? Natural, cariño. ¿Por qué lo dices? Porque dijiste que querías que fuera algo fácil. Cariño, te estoy escuchando algo angustiado. ¿Crees que no voy a resistirlo? Mira, sé que va a ser un parto natural. Digo, es así como nacen los bebés. Solamente que... No, no es cierto. Pensaste que iba a tener miedo, ¿cierto? Sí, mi amor. Es que no es una decisión fácil de tomar. ¿Y por qué no iba a ser sencillo, cariño? Obviamente voy a tener contracciones y dolor de parto. Exhala, inhala, exhala, inhala. Y sé que de todos modos el doctor usará anestesia local. Y tú ni siquiera vas a sentir nada. Y después de eso, nace nuestro hijo. ¿Lo investigué? Es sencillo. Está bien, amor. También he investigado. Y entraremos juntos. ¿Está bien? Quiero estar contigo. Pero, cariño, de verdad, seguro que quieres entrar. ¿Alguna vez te he dejado sola? ¡Me duele mucho! Tranquila, amor. Sigue respirando. Oh, Nur, ¿la viste? Dime si viste a la señora. Ella tenía dolor de parto, cariño. Calma. Porque desde que empecé a tener contracciones falsas, me he programado para el dolor, pero... Sí, amor. A medida de que el nacimiento se va acercando, duele más. No. No, no podré hacerlo. ¿Qué? ¿Y ese cambio tan repentino? No. ¿Cambio repentino? ¿Onur? ¿Qué tal si no puedo con el parto? ¿Se quedará atrapado aquí? Mira, cada nacimiento es distinto porque algunas tienen el umbral del dolor más alto y otras lo tienen más bajo. No te compares y no escuches a otros hablar de esto. Por favor, solo ignóralos y tápate los oídos, ¿está bien? Ya no te preocupes. Porque cuando solo piensas en eso, empiezas a sugestionarte por nada. Y no es momento para ponernos más nerviosos, cariño. ¿Qué cosas dices? ¿Onur la viste? Esa mujer estaba a punto de golpear a su esposo. ¿Te diste cuenta? Mi amor, seguramente su umbral del dolor es muy bajo. Pero quizá tu umbral es mucho más alto. Eres muy fuerte. Y lo resistirás. Claro, también sé que mi umbral del dolor en términos de emociones es alto. Lo sé muy bien. Lo digo por la vida que he llevado. Pero físicamente mi umbral del dolor creo que no es tan alto. Y lo digo porque puedo depilarme la ceja y me duele. Cómico, ¿cierto? No. Muy cómico. Entonces intenta dar a luz. Ni siquiera soportas una inyección. Menos vas a soportar el dolor de parto. Te morirías. Cualquier dolor que los hombres puedan sentir no se compara con esto. ¡Cobardes! Perdón. Solo que ustedes, las mujeres, son más fuertes, ya te había dicho. Más fuertes emocional y físicamente. Por eso resisten tanto, amor. Y ya no hay que hablar de esto. Ya verás que todo va a mejorar. No te preocupes, por favor. Pero viste cómo gritaba, como si hubiera un incendio. Ya está disponible el doctor. Pasen. Vamos. Anda. Ya no me preocuparé. Ah. Entren. Hola, doctor. Ah. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo está? Honor. Bien. Acabo de ver a una mujer en labor de parto y se asustó un poco. Hablas como si no fuera razón suficiente. Está bien, amor. Mejor no digo nada más. Eh, Lale, entiendo perfectamente tu estrés y tus miedos. Lo hablaremos cuando sea necesario. Sin embargo, lo importante es tu salud y la del bebé, y ambos están bien. No hay de qué alarmarse hasta este momento. Confía en ti, por favor. Además, yo estaré acompañándote. Yo también voy a estar acompañándote, mi amor. No te preocupes. Bueno, si así lo desea, puede estar durante el parto. Entiendo que quiere estar ahí, pero solo si está seguro. Porque a veces en el parto nos ocupamos más por ustedes que cuidar a la madre como se requiere. No se preocupe. ¿Por qué cree que eso suceda? Si quieres, hablamos de eso después. Eh, aún vamos a tener una cita la próxima semana respecto al día del parto. Después todo va a estar más claro. Por ahora, lo importante es tener un parto normal. Es la mejor opción. Bueno, en caso de que algo salga mal, que espero que no, estaré ahí y voy a hacer todo lo que esté en mis manos. La verdad, confío mucho en ti, así que estoy tranquila. Muy bien. Ahora... Es un gran doctor. Vamos a ver qué tal se ha portado el bebé. Vamos a ver. Tranquila. Adelante. Bueno, todo está muy bien. Miren, estas son las fotos de su bebé. Ay. Onur, mira. Sí, es tan hermoso. Está creciendo muy rápido. Casi es el último mes. Ahora tendrán que venir cada semana. Los veo la próxima semana, el mismo día. ¿Están de acuerdo? Está bien. Muy bien. Entonces nos vemos después. Muchas gracias. Por nada. Hasta luego, doctor. Cariño, ¿no llegaremos tarde a la clase? No, vamos bien, aunque... ¿Cómo te sientes? ¿No estás cansada? No, estoy bien. Escucha, ¿qué te parece si llegando a casa me das un masaje? No, 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 no.